Me pierdes desde que viva más de nuevo Indestrutible Ay, un niño no estaremos Y yo sé que llegaré lo más que no iba Indestrutible Yo traigo una puerta de mis millones A mí me llaman Me lo investigo Indestrutible Indestrutible Porque no tengo que ir en el super mal Me da verlo y ya verás Y yo sé que llegaré lo más que no iba Indestrutible Indestrutible Ay, no me voy a ir destruirme Indestrutible Ya falla, ya falla Déjame Indestrutible 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 Cuando una suerte se acogó Indestrutible 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 ¡Gracias!